Este es mi primo José en Granada y mi hermano Abelardo a la derecha y estamos con la familia nuestra en Granada, en La Mamola. Y esto era el año 1953, me parece. Y ahí está José con sus hijos y enseñando su familia y nuestra familia a mi hermano Abelardo y explicando quién era quién de la familia. Está Abelardo con las gafas ahí y aquí a la derecha está la familia de José y el que está en el saco blanco es Policarpio, otro primo. Y la familia de Policarpio a la izquierda y la familia de Ramón a la derecha con mi hermano Abelardo y ahí está Ramón otra vez. Y ahí está Policarpio otra vez. Y otro primo. Y ahí está mi hermana Fátima. Y cada persona ahí muy contento de vernos y estar juntos. Y ahí está los niños de Ramón. La hermana mayor, Fátima, y la familia de mis primos. Y ahí están todos. Y esto era en Granada. Y ahí está Policarpio con su sombrero puesto, muy flamenco, muy gitano. Y hasta Zoraida ahí con su maleta y la familia. Y ahí está Fátima.